Hoy toca baño Para que se le quitan las pulgas Ajá, tú lo aguantas Tú lo aguantas acá conmigo Agüita calientita, tibiecita Para que no le de frío Está tibiecita para que no le de frío Ajá, cójela las patas de adelante Cójela Ay, se siente raro No sé si a él le gusta o no obvia Mira, el primero es como Yo no sé, pero apesta Apesta pues como hago A bomba o rosco A perro mojado Mira Vamos con el shampoo De yodo Quédate aquí, que el tío aguantando Es medicado para que las llaguitas que tiene Porque él está Con llaguitas Y hay que bañarlo cada cierto día Cada cierto día Un trapito ¿Era mismo le gusta? Ajá, pero cógele las patas Espero que tú estás grabando No se ve el fejo ahí Yo creo que era mejor si te apagabas allí Le da el espuma Pero sí volviéndolo horrible ¿Por qué él está tranquila? Bueno, la primera vez se movió bastante porque no se ve aquí Parece calvo Ay, ya, no creo que sea buena idea Ay, casi está bien Era riquísimo Ay, le gusta bañar Ay, ya, 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 ya ¿Qué tal Ay, ya, 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 ya!